el gusto el gusto de las doce bueno este tema que está escuchando ahí se llama no la voy a engañar del grupo fuego y aquí están ellos los muchachos bienvenidos o sea que yo tenía tiempo que no escuchaba que no escuchaba como que ese mambito el que se baila que se baila el que se baila gracias gracias estamos bendecidos gracias por la oportunidad que nos han dado de estar aquí hoy con ustedes hemos querido si nos dejan una semana más yo creo que visitamos toda la república dominicana que es lo que es lo que queremos pero dentro del tiempo que tenemos pues le agradecemos por la oportunidad que nos han dado y bienvenido también ustedes vinieron a la tierra indicada a la cuna del merengue es así yo creo que que era la forma correcta de comenzar nuestra nuestra gira que tenemos como meta impactar también américa del sur europa ya los eeuu ya habíamos comenzado hemos ido a varias actividades en lo que es la florida y en puerto rico también y este pues este mambito verdad es esa fusión de lo que es el merengue clásico con lo con lo con la juventud con lo con un poquito de urbano verdad en la historia también en la letra este en lo que es la verdad el proyecto la imagen del proyecto que queremos este vender y ese mambito pues un mambito clásico es creado por el maestro roberto cora él fue el creador de suavemente suavemente el arreglo de suavemente el es tradicional boricua como para hacer hasta los mismos pasos de tu mamá y como nace grupo fuego pues mira el grupo fuego comienza con una iniciativa al cual yo fui invitado como corista para hacerte el cuento algo es una historia larga pero para hacerte cuenta algo corto pues yo fui invitado invitado como corista ninguno de ellos está todavía éramos cuatro referentes se fueron haciendo ajustes este llegó el momento en que nos quedamos dos samuel entra la otra persona que estaba se fue y entra mano y eso en cuánto tiempo cuando comenzaron hace tres años empezando la pandemia también la pandemia nos dio la oportunidad verdad siempre desde lo de lo malo de lo malo hay cosas buenas y siempre que buscar oportunidades y aprovechamos esa oportunidad la pandemia para prepararnos y tener este resultado día en día yo creo que sería bueno que se presentara cada saber los nombres de cada uno para que la gente conozca a los integrantes del grupo fuego luego de estar llamada buenas el nombre de cada uno de ustedes para que la gente conozca los integrantes mira mi nombre mi nombre es es edwin y también me puede conseguir en instagram como edwin punto olivieri ahí va a ver todo el contenido que tenemos adicional de la página de a fuego mi nombre es amaro y ministra amaro 7m sí me que te voy a seguir para atrás el mío es samuel mi nombre es samuel y mi instagram es samuel rayita bajo lvr sígueme que te voy a seguir también samuel tú tienes como descendencia dominicana verdad como así no 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 claro que yo te veo como tú tienes tú tienes un acentico entre boricu y dominicano chicos teniendo un género como lo que está mundial ahora mismo que está tan pegado en la juventud como lo lo que nosotros llamamos el trap el dembow el rap la música urbana en sí está teniendo mucho auge a nivel mundial porque escoger el merengue y no irse al urbano mira yo te podría decir por lo que por lo menos en puerto rico está saturado el reggaetón demasiado joven haciendo reggaetón y eso como aquí con los podcast claro entonces yo no quiero ser uno más del montón o sea nosotros no queremos uno más del montón y en tanto nosotros nosotros amamos el merengue si el reggaetón está saturado pues vámonos por lo que amamos por el merengue y la pelota necesariamente del montón sabe lo que estamos hablando no hay jóvenes haciendo música tropical pero hay una oportunidad que dolce dice lo de la pelota el flow de pelotero más o menos como como porque les gusta mucho o es que quieren coger más o menos esa la pinta de hoy nos levantamos así era el outfit de hoy se levantaron firmado no lo que pasa que ellos es un mensaje subliminal ellos salieron a la calle pero no a darle duro la bola yo por lo menos yo desde desde joven jugué jugué bisbol sí hasta los 15 años a mí me pregunta si jugué de fuerte porque soy malo buenas tenemos llamada para los muchachos grupo fuego buenas 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 tardes cómo está juan carlos bien quién me habla te habla el y el y el distinta me como te siente mira estoy llamando a pecar un espaldarazo a estos muchachos que yo vi crecer aquí en la isla y están llevando a nuestro merengue por todo lo alto quinta me el dinero ahora mismo ahora mismo me están bajando de están bajando del avión ahora y me están bajando pero pero te están bajando con policía o que no 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 con las manos amarras se llevó la valla se llevó la valla sí 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 hermano nada más decir al grupo fuego que son muy buenos ellos y que mañana se van a comer el jadro tú sabes son muy buenos los chicos muchas gracias gracias hermano buenas el equipo no sirve buenas y buenas no para felicitar a los muchachos buen merengue y a la modelo que bien salió en el video no gracias gracias hermanito tú sabes que ya que ustedes tienen una semana aquí cómo están los corazones de ustedes y a nivel de dominicana que está en la vista me voy a quedar aquí a vivir sí con eso nada más de eso eso dice todito después de tuve la realidad muchachos si no por la de verdad nos encanta R.D. mucho nos encanta R.D. muy parecido a Puerto Rico y quisiéramos venir para acá más a menudo no claro mi hermano y ya estamos ahí es más lo que tú dures en el aeropuerto que lo que llegue en llegar no eso es verdad eso es verdad yo siempre he encontrado tan raro que usted tiene que ir dos horas antes al aeropuerto o tres horas antes al aeropuerto para durar cuarenta el avión sube y el piloto dice prepárense vamos para abajo ya no te dan ni cinco minutos para ir al baño el que va al baño un viaje de Puerto Rico aquí hay que matarlo no salió malo de aquí de República Dominicana bueno depende si tiene que ser una emergencia que ya no aguantamos como el hot 2 de Carraquillo pero para que sepa de donde nosotros somos es una hora al aeropuerto el avión que se convierte en aproximadamente dos horas y media o tres una hora somos del sur de Puerto Rico ok no pero eso coge una hora para allá y después dura un ratico ellos le toman llegar al aeropuerto lo que le toman el avión menos más de lo que le toman el avión dime Harold presentarse en la República Dominicana que es la cuna del merengue ustedes que vienen de Puerto Rico aunque han cogido muy bien el merengue allá pero la primera presentación a la prensa que tuvieron esta semana cómo se sentían ustedes sabiendo que le van a tocar a las personas que hicieron el asunto el asunto cacho no mira nos sentíamos bien brutal porque cuando cuando estábamos llegamos aquí a la República Dominicana y estábamos nos dieron una atención demasiado y nosotros mira te parece a este 20 en verdad que pasa aquí cuando estábamos viendo todo esto dijimos esto se va esto se va se va a poner bien brutal de verdad pero ahora responde tú por favor porque sigue tú para que no se vea al principio teníamos un poquito de cuando recibimos la noticia de que veníamos para acá y que veníamos a abrirle el concierto a Pablo Martínez que fue lo que más nos sorprendió nos dio un poquito de miedo tenemos que ensayar tenemos porque vamos para la casa del merengue y ellos saben hacer el merengue y eso no puede hacerlo bien y estamos representando su música pero cuando llegamos las ganas que teníamos todo ha ocurrido muy bien y el apoyo ha sido bien bueno pues ya ahí perdimos un poquito el miedo nos motivamos y ha sido bien aceptado y ha sido bien aceptado y estamos bien contentos como se hacen por ejemplo aquí ustedes traen sus músicos de allá o ya tienen no aquí hay unos músicos de aquí los músicos de aquí tienen un swing yo te voy a decir una cosa el artista merenguero que sea el que venga de Puerto Rico y no monte una banda dominicana no usted nada no como tiene que ser aquí imagínate tú vas a tocar lo que ellos nacieron escuchando buenas buenas equipo suena muy bien el merengue de los muchachos suena muy bien esperamos pronto poder estar bailándolo en alguna discoteca o en alguna fiesta de ellos si a los DJ también gracias y mira que apoyen oye es entendible que ellos se quieran quedar allá porque realmente hay mucha similitud entre Radio y Puerto Rico claro son pocas las diferencias nosotros ya andamos en carro ya andran en cajo nosotros comemos arroyo comemos ajó si para mí pero no todos por favor porque la gente no puede entender que eso es una región de Puerto Rico una región una región si no todos hablamos así por favor el sur habla así así es que se habla en el sur es como aquí el Cibao habla de una forma pues allá el sur habla con la R pero si hablas con alguien de varias metros pues te habla a carro no si yo lo sé lo que pasa es que la gente aquí la gente también de este país de RD piensa que todos hablamos así pues y qué por ejemplo decimos EGD EGD y es RD Puerto Rico exacto Puerto Rico PG como los conocen PG mira cuando vamos para PG entonces vamos a invitar a la gente a este concierto ya esta presentación que me imagino que está todo listo estamos preparados este sábado 24 en el Hard Rock del Blue Mall si no me equivoco creo que va a ser mañana mañana es mañana mañana abriéndole el concierto a Pablo Martínez claro claro y cuando donde la gente entonces donde están a la venta estas boletas de Pablo Martínez donde la gente si tiene esa información en Blue Mall en Blue Mall también en la boletería ya también de Blue Mall señores ya ustedes saben bueno Ale ya ustedes saben que mañana mañana usted puede disfrutar en un ambiente diferente totalmente diferente en un ambiente también salga con su esposo usted que nos está escuchando usted va en pareja o la novia lleve tenis que va a bailar lleve tenis que va a bailar que va a bailar una cosita que quiero saber la letra y la composición del tema promocional que ustedes tienen Joan Sebastián Joan Sebastián una conversión de balada a weba tickets weba tickets también ahí está lo puede conseguir las boletas buen bien Ale durísimo esto es en Hard Rock de Blue Mall señores no se lo pueden perder mañana sábado usted tiene una opción diferente de poder disfrutar y sobre todo seguir esta agrupación se llama Grupo Fuego busquelo ahora mismo en todas las plataformas digitales para que disfrute de buena música hecha desde la isla del encanto con todo el sabor del merengue dominicano y bueno su estilo los muchachos lo que yo les decía tenía mucho tiempo que no escuchaba ese tumbado ese merengue ese merengue sabroso para bailar para bailar para bailar seguro ¿sabes qué? ¿qué? ¿esto se enciende? ¡A fuego! ¡A fuego! ¡A fuego! ¡Vámonos a fuego para una pausa! nosotros no quedamos aquí no se mueva esto es el gusto de las doce pero mi angustio solo de pensar y he decidido ocultárselo por no hacerla llorar no yo no soy fiel como quisiera me ganan los instintos de animal el gusto el gusto el gusto de las doce